La Diputación de Valladolid ha organizado para este verano un ciclo de conciertos en lugares singulares de nuestra provincia. Se ha inaugurado este fin de semana en el Castillo de Fuensaldaña. Minutos antes de la apertura de puertas, los espectadores guardaban cola bajo la imponente torre del homenaje del Castillo de Fuensaldaña. Precioso porque además yo no había subido nunca al castillo y todavía me apetecía mucho más. Siempre lo hemos visto en el de Libes o en otros sitios donde lo hacen, cerrado, pero lógicamente este entorno es precioso. Un poco especial por las circunstancias que estamos viviendo y por todo lo que está pasando y bueno, en definitiva ya veis un poco el escenario y el aforo de las plazas y todo esto, pues que es un poco, no sé, de otra manera, ¿no? Me parece estupendo, no sé, en clave de estos tan bonitos me parece un sitio estupendo. Hace bastante tiempo que seguimos a la Josba y al ver que había un concierto hemos dicho vamos para allá. El ciclo deja claro con su título cuál es el objetivo de estos conciertos en lugares singulares de la provincia de Valladolid. Hemos intentado hacer diferentes conciertos en lugares más significativos o más desconocidos para el visitante pero que tienen un gran valor cultural y artístico. En este caso es la Orquesta Filarmónica y Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid quien con composiciones de Mozart y sus coetáneos pone banda sonora a la calurosa tarde-noche de julio. Algunas de las oberturas de sus óperas más populares y también otras que algunas de ellas van a ser estreno en España o casi estreno. Y como en otras crisis la cultura intenta ser un bálsamo para que durante un tiempo olvidemos los problemas. Yo creo que cualquier concierto al aire libre que se pudiera imaginar en el siglo XVIII en los tiempos de Mozart era muy parecido a esto, con el palacio detrás, en este caso un castillo medieval, pero bueno, con un espacio noble detrás y con gente que se acercaba a escuchar y a pasar un rato agradable. Este ciclo cultural y musical continuará por otros seis municipios de la provincia hasta el mes de septiembre cuando se cerrará con una gala lírica en el patio del Palacio de Pimentel. Gracias. 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 Gracias.